En las delicias de Maite cocinamos tortilla con sabor a mar o tortilla marinera. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atento porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de tortilla. Empezamos poniendo los huevos en un plato hondo. Le ponemos un poquito de sal y le añadimos el atún que si es en aceite le hemos quitado totalmente ese aceite. Ya lo único que queda es batir muy bien los huevos con el atún. Veréis que esta tortilla dificultad cero y es súper saludable, ideal para cualquier cena. En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva. Y vamos a añadir nuestra gamba que le vamos a dar un par de vueltas porque se terminará de hacer con nuestra tortilla. Lo único que queremos de la gamba es que cojan color. Así que una vez que cojan color la sacamos y la reservamos. Le ponemos un poquito de sal, mezclamos y terminamos que se deje de dorarse. En esa misma sartén, si le hace falta, le añadimos un poquito más de aceite de oliva y añadimos los huevos con el atún. Esto lo vamos a extender por toda la sartén. Añadimos la gamba que la teníamos reservada. Y la esparcimos por toda la tortilla. Con los mejillones vamos a hacer exactamente igual que con las gambas. Vamos a ponerla por toda la tortilla. Y quede bonita. Una vez que tengamos todos los ingredientes, tapamos y dejamos que se haga la tortilla a fuego suave. Después de pasados unos minutos, ya tenemos nuestra tortilla con sabor a mar o tortilla marinera hecha. Acompáñala de una deliciosa ensalada. Y esta será tu cena más de un día. No te vayas todavía, que aún te voy a dar otra receta de tortilla. Esta vez una tortilla de patata frita o patata chip. Ponemos en un bol los huevos y los batimos como normalmente hacemos para hacer una tortilla. Y luego vamos a mezclarla poco a poco, sin llegar a romperla mucho, hasta que estén bien mezcladas con el huevo. Como habéis dado cuenta, no le he añadido nada de sal, porque ya las patatas llevan su propia sal. Y si no, nos quedaría la tortilla demasiado salada. Una vez que mezclemos bien las patatas con el huevo, vamos a coger y vamos a dejar que repose unos 10 o 15 minutos. Para que la patata se hidrate y se pongan blanditas. Cuando tengamos en reposo las patatas, de vez en cuando, iremos mezclando más. Y de esta manera se hidratarán y se pondrán blandas antes. Mirad, pasado este tiempo, veis, ya tenemos nuestras patatas hidratadas y blanditas. Ya podemos hacer nuestra tortilla. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite, lo extendemos por toda la sartén y añadimos la mezcla que hemos hecho de las patatas fritas con el huevo. Una vez que la hayamos añadido, lo que tenemos que hacer es poner, extenderla por toda la sartén y hacer nuestra tortilla como normalmente la solemos hacer. Yo os digo que he usado una sartén demasiado grande, os recomiendo una sartén un poquito más pequeña, para que salga un poco más gruesa la tortilla. Mirad, veis, ya tenemos hecha, como aquel que dice, nuestra tortilla. Le damos la vuelta y listo, ya tenemos hecha la tortilla. La tortilla se hará al gusto de cada uno. O sea, si os gusta un poquito menos hecha, pues se hará menos y si os gusta más hecha, pues se hará un poquito más. Esta receta es ideal para una cena rápida, para esos días que no tenéis tiempo para nada. Aquí tenemos lista nuestra deliciosa tortilla de patata frita o patata chip. Esta tortilla siempre la recomiendo a los más jóvenes que están empezando a cocinar. Primero se sorprenden, pero luego cuando la prueban siempre me dan las gracias. Animaros a hacer esta maravillosa tortilla. Estoy segura que vosotros también os vais a sorprender. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta de tortilla de patata fritas o patata chip. Una receta completamente diferente. Y aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta tortilla sabor a mar o tortilla marinera. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.